¿Te encontraste alguna vez en tu vida ante la necesidad de tomar una decisión importante y no saber qué camino escoger? ¿Divorciarte o casarte? ¿Dejar a tu novio o a tu novia? ¿Abandonar ese trabajo que no te satisface? ¿O tal vez iniciar una andadura profesional por tu cuenta? ¿Realizar una inversión? ¿O aceptar ese trabajo que tanto deseabas que pero te obligaba a ir lejos de tu familia? ¿Estudiar en el extranjero? En fin, todas decisiones que nos anteponen ante la necesidad de lanzarnos al vacío y no saber qué es lo que puede pasar. ¿Te encontraste alguna vez en una situación parecida y al final decidiste no tomar esa decisión por miedo a la incertidumbre y a lo que podría pasar después? ¿O tal vez te encontraste tan acomodado, acomodada con esa situación que al final hasta justificaste el hecho de no tomar una decisión por miedo también a lo que podría pasar pese a quejarte constantemente de esa situación con la que no estabas conforme? Bien, si eso te ha pasado, entonces este vídeo es para ti. Sí, para ti. Presta mucha atención a lo que te voy a contar a continuación porque puede cambiar radicalmente tu vida. Ahora bien, ¿estás preparado o preparada para ello? Porque te voy a desvelar dos estrategias, dos estrategias con las que yo entreno a mis clientes para que tomen decisiones trascendentales con seguridad, con determinación, con confianza, lejos de remordimiento, sentimiento de culpabilidad, pudiendo sentirse libres realmente de lo que están haciendo? Ah, y si llega hasta el final, tienes premio. Sí, premio. Una tercera estrategia infalible, que si tienes la valentía para ponerla en práctica, vas a ver cómo todo va a cambiar de una vez. ¿Estás preparado o preparado para ella? Venga, vamos con el vídeo. Bien, antes de iniciar, los créditos. Los créditos. ¿De dónde surge el material de este vídeo que vas a ver a continuación? De mi libro, mi libro Liderar la incertidumbre, un libro que edité, publiqué en 2016 a través de la editorial Dickinson. Además, vas a tener referencias en la descripción de este vídeo, precisamente para ayudar a las personas a tomar decisiones. Ahí encontrarás toda la información muy detallada acerca de lo que, de una manera resumida, te voy a hablar en este vídeo. Piensa lo importante que ha sido ese libro que, gracias a sus contenidos, he podido desarrollar toda una oferta formativa en soft skills para la Universidad de Murcia, para el Centro de Estudios Económicos y Empresariales de la Universidad. De hecho, cantidad de contenidos y argumentos de ese libro lo puedes encontrar también en mi curso de Organización Personal y Gestión del Tiempo, Técnicas de Resolución de Problemas, o incluso el curso de Iniciación al Mindfulness y el Nuevísimo, Brillante Curso de Productividad Personal y Estrategias Ágiles de Organización. Todos estos vídeos, cuando están en activo y en fase de inscripción, encontrarás en la caja de descripción del vídeo también el enlace para que veas de qué va cada uno de ellos. Bien, pero especificado todo esto, lo importante es que entremos en materia. Vamos con el tema de la incertidumbre, porque no tiene desperdicio. Y vamos a iniciar a definir qué es la incertidumbre. Bien, la incertidumbre no es más que una percepción, ¿vale? Una percepción subjetiva de la mente fruto de conexiones neuronales del cerebro. Al igual que lo es también la seguridad, ¿vale? La seguridad, de hecho, no existe en la naturaleza. Simplemente es fruto de una serie de conjeturas del cerebro, de la mente, mejor dicho, que a través de las percepciones, ¿no? Y de cómo el cerebro procesa la información, nos transmite una sensación que puede ser de mayor seguridad en determinadas situaciones o de inseguridad, por tanto, incertidumbre en otras situaciones. Verás, cuando las cosas apenas cambian, cuando estamos en un entorno estable, sentimos una percepción de seguridad y de control. Y entonces el cerebro, ¿qué es lo que hace el cerebro? Se puede dedicar a buscar aspectos placenteros, ¿no? Aspectos agradables. De hecho, ¿por qué precisamente las vacaciones suelen ser tan agradables? Porque ahí estamos alejados de la fuente de estrés, nuestro cerebro también relaja la frecuencia de conexiones que tiene que realizar, no percibe amenazas y, por tanto, se puede dedicar, nos lleva a podernos dedicar a actividades agradables y placenteras. ¿Qué ocurre? Que todas esas actividades, como nos provocan placer, el cerebro, ¿qué quiere? Repetirlas, ¿verdad? Pues entonces queremos buscar la estabilidad de aquellos aspectos de nuestra vida que nos provocan bienestar. Si lo piensas, de hecho, las mayores épocas, las épocas de mayor esplendor y prosperidad de la humanidad siempre han venido en momentos de paz, en momentos de bonanza, ¿no? El renacimiento, la ilustración, el romanticismo, ¿no? Fueron momentos en los que el ser humano, alejado de las guerras, alejado de carestías, alejado de problemas que pusieran, digamos, en dificultad su propia existencia, podía dedicarse al cultivar el ocio y cultivar la belleza, por así decirlo. ¿Qué ocurre? Que todo esto nos gusta y, al final, lo que queremos es alargarlo en el tiempo lo máximo posible, ¿no? Cuando... Sin embargo, sin embargo, la incertidumbre siempre está en la ecuación. Otra cosa que no seamos capaces de verla, precisamente, fruto de esa situación de bienestar que tenemos. El hecho de que el cerebro perciba es una seguridad. Eso no significa que las cosas sean seguras en la realidad. Simplemente es una percepción, es un autoengaño. Heráclito de Éfeso decía, panta rey, todo cambia, todo está en permanente cambio. Y eso es lo que está ocurriendo. Pero, pero, cuando las cosas suceden y cambian de una manera y de una, con una velocidad, que el cerebro puede procesar esos cambios con facilidad, y puedes controlar también las consecuencias de esos cambios, puede preverlas, entonces, bueno, se sigue manteniendo en una sensación generalizada de bienestar y de seguridad. Pero cuando esos cambios inician a ser más rápidos, y los resultados aleatorios, y empiezan a ser también imprevisibles, y las consecuencias de esos cambios también pueden suponer algún efecto sorpresa, entonces nuestro cerebro inicia a tener que trabajar más. Al no prever la situación, siente, no transmite sensación de descontrol. Y esa sensación de descontrol, al final, nos lleva a darnos cuentas de que estamos en una situación de incertidumbre. Situación de incertidumbre que, sin embargo, siempre ha existido. Eso me recuerda muchísimo una anécdota, ¿no?, de un yogui tibetano, creo que era tibetano, si no recuerdo mal, y que había sido invitado a dar una conferencia sobre bienestar, felicidad, en un congreso de médicos, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que en ese congreso, en el hotel donde se desarrollaba ese congreso, hubo una amenaza de atentado, ¿no? Y ante el pánico que se desató, precisamente, cuando ese yogui estaba en el estrado, hablándole al público, el mismo yogui decidió pronunciar una frase que quedó en el, digamos, en el recordatorio, ¿no?, de todas las personas. Mientras todos, más o menos, estaban murmureando y viendo qué es lo que iban a hacer, él dijo, no se preocupen, señores, nada está bajo control, ni nunca lo estuvo, ¿vale? Fíjate, esta frase, por tanto, por mucho que te puede llamar la atención, es una realidad, es un hecho en sí, ¿no? Y sienta el marco desde el que tenemos que iniciar a establecer las estrategias de las que te voy a hablar a continuación, para que esas estrategias, precisamente, funcionen en lo que se refiere a la gestión de imprevistos, y, perdón, y gestión de la incertidumbre. Y ese marco tiene que ver, precisamente, con lo importante que es asumir que la incertidumbre existe, que es un hecho, y que, a partir de ahí, hemos de aprender a convivir con ella, ¿vale? Eso es importantísimo, tener en cuenta que la incertidumbre forma parte de nuestro día a día, y no caer en el error y en la falacia, en el autoengaño de muchas personas de creer que las cosas sean estables, permanentes y seguras para siempre. Porque, precisamente, el malestar se produce cuando vivimos durante un período con ese autoengaño de pensar que las cosas sean estables, seguras para siempre, y, de repente, tomar conciencia de que, efectivamente, no es así. Si queremos iniciar a gestionar adecuadamente y correctamente la incertidumbre, hemos de integrar a la incertidumbre en la ecuación y empezar a considerar que vamos a tener que convivir con ella y, a partir de ahí, ver de qué manera convivir con ella y que sea una manera productiva, obviamente. Por cierto, ¿te está gustando lo que estás escuchando, lo que estás viendo? Bien, no se te olvide darle al like, pulgar hacia arriba, para el posicionamiento de este vídeo y poder llegar a más personas. En la medida en la que el algoritmo de YouTube percibe que se le han dado likes a este vídeo, este vídeo aparecerá en el feed de más personas y más personas tendrán acceso y, gracias a eso, tú y yo vamos a poder ayudar a más personas. Es más, si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete y dale a la campanita para recibir más vídeos sobre esta temática, porque voy a publicar siempre uno cada semana. Y piensa también, si conoces a alguien, tiene un amigo o una amiga que está pasando por una situación de incertidumbre, que quiere tomar una decisión importante en su vida y no se ha atrevido todavía, pásale este vídeo, comparte ese vídeo porque le puedes ayudar y podemos hacer que, finalmente, decida si le conviene o no tomar esa decisión y lo haga con conocimiento de causa. Bien, dicho esto, vamos, vamos a esas dos estrategias y no se te olvide, quédate hasta el final porque está la tercera, esa infalible que es casi milagrosa, siempre y cuando tengas la valentía de ponerla en práctica. Te contaré una anécdota de cómo mis clientes han llegado a eso. Es súper interesante. Pero vamos a la primera, primera estrategia. Esta primera estrategia la llamo familiarizarte con un futuro desconocido. Sí, señor, esto tiene que ver con imaginar cuáles son los escenarios futuros hacia donde quieres transitar. Barajar distintos escenarios y familiarizarte con cada uno de ellos. Bien, aquí te puede ayudar cualquier técnica de visualización conducida claramente por un profesional, una profesional que te ayude a visualizar con todo lujo de detalles cada uno de los escenarios posibles. Y es importante en esa visualización que conectes tanto con las oportunidades de esos escenarios como con los posibles inconvenientes. Ojo, no caigas en el error de muchos coaches de pacotillas que para motivarte sólo te llevan a conectar con aquellos aspectos positivos del futuro. No, aquí es importante que valores y te familiarices también con los aspectos negativos. Es más, juega más importancia el familiarizarte con los aspectos negativos y los inconvenientes que con los positivos. ¿Por qué? Porque los positivos pueden funcionar como un fuego de paja, pero pueden no ser consistentes si no se tiene en cuenta cuáles son los efectos adversos de una decisión y se inicia a familiarizar una persona con esos efectos como para que cuando lleguen no le parezcan algo nuevo, sino le parezcan algo normal, obvio, lo tengan normalizado lo suficiente como para que no le genere desasosiego, no le genere malestar. Y ahí está el truco. Precisamente, la visualización te va a servir para familiarizarte. El cerebro, en la medida en la que se familiariza con algo, ya no lo ve como algo nuevo, ya no lo ve como algo difícil de controlar, ya no se encuentra víctima de algún imprevisto. Conviertes lo imprevisible en previsible, te familiarizas con ello y cuando llegará ese momento podrás decir, bueno, yo ya he estado aquí, ya estuve aquí en mis visualizaciones y sé qué es lo que puedo hacer. Tengo un plan para ello. Visualizar escenarios y los aspectos adversos de esos escenarios te va a permitir, por un lado, familiarizarte y, por tanto, hacer que el choque emocional cuando llegues ante ese escenario no resulte sorprendente en negativo para ti, sino que te permita, piénsalo, piénsalo, mira, te voy a hacer un simil. Normalmente, piensa en la música, ¿no? A que tendemos más a escuchar música conocida, que cuando vamos a un bar, si hay una música conocida, bueno, conectamos fácilmente con ese bar y queremos estar bastante tiempo y estamos a gusto. Pero si la música no la conocemos, como que nos sentimos en un entorno desconocido. Y eso nos lleva con más facilidad a alejarnos de ese bar o a no volver o a estar menos tiempo, ¿verdad? Bueno, esto puede suceder precisamente con el futuro, ese futuro que no te es familiar. En la medida en la que tú lo visualices, te aparecerá como mucho más familiar y, entonces, bueno, será como ese bar con música conocida, que te permitirá estar más tiempo y no desear salir por patas cuanto antes. Pero, al margen de eso, visualizar los inconvenientes futuros te va a permitir también establecer planes de acción, prever, hacer previsible aquello que, de partida, es oculto, invisible, imprevisible. Eso también te permitirá sentirte más seguro, más segura a la hora de afrontar las dificultades que vengan. Y, por supuesto, si a eso le añades la visualización de escenarios futuros positivos y de las oportunidades, eso te dará ese punto de ilusión, esa chispa que te permitirá actuar. Pero, ojo, no cometas el error que cometen muchos de visualizar sólo los aspectos positivos. ¿Por qué? Imagina que esos aspectos positivos tardan en llegar, te frustrarás, y entonces la estrategia no será consistente en el tiempo, te desinflarás. O imagina que llegarán, pero no llegarán tal como los habías previsualizado. Y entonces, bueno, te frustrarás también. Tienes que evitar ese efecto expectativa, aunque sí que es bueno, ¿no? En la medida en la que te permite tener esa chispa, ese motor, ¿no? Que te va a hacer arrancar, pero, repito, la consistencia de tu plan de acción y de tu decisión se gestará más bien en la medida en la que te familiarices con aquellos aspectos adversos, que en principio pueden ser imprevisibles y que tienes que convertir en previsibles. Y vamos a la segunda estrategia. La segunda estrategia es lo que yo llamo deshacerte de los inconvenientes del presente y proyectar, ojo con esta parte, que es lo que muchos también coaches de pacotillas se olvidan, proyectar los aspectos cómodos del presente en el futuro. Sí, señor. Muy importante ese doble juego, nuevamente. Tenemos en una estrategia, en esta estrategia también, un doble juego. ¿A qué me refiero? Me refiero que primero tienes que tener claro cuáles son los aspectos de lo que te quieres alejar. Cuáles son los inconvenientes del presente que no quieres en tu futuro. Y establecer un plan de cómo te vas a alejar de ello. Visualiza, visualiza muy bien de qué manera podrás demostrarte a ti mismo, a ti misma, que estarás alejándote. ¿Qué demostraciones te tendrá que dar la vida para poder tener la seguridad de que esos aspectos negativos estarán cada vez más lejos? Pero eso no basta. No basta. Tienes también que considerar que hay un efecto, hay unos elementos que te anclan al presente, que te impiden proyectarte en el futuro. ¿Y cuáles son? Todos los aspectos cómodos, lo que se suele llamar la zona de confort, lo que se suele llamar lo que son todos aquellos refuerzos positivos que tienes ahora mismo en el presente, que lo tienes, la cuestión que tienes que ser consciente de cuáles son, y que te impiden actuar porque de actuar, tu cerebro, tu mente, posiblemente, automáticamente cree que los va a abandonar. Tiene que tomar conciencia, asegurar a tu mente que no lo vas a abandonar, que es más, lo que vas a hacer es proyectarlos en el futuro. Es decir, cómo puedes mantener esos aspectos cómodos, esos refuerzos positivos, esa recompensa positiva que tienes del estar en el presente, y llevártela al futuro en ese nuevo escenario hacia el que quieres transitar. Y si crees que esto no es posible de hacer, entonces tendrás que valorar cuáles son las recompensas alternativas que vas a establecer como contrapartida, ¿no?, de haber abandonado aquellos aspectos cómodos, ¿no? Imagina, ¿no?, que estás en una relación sentimental que quieres abandonar, por ejemplo, ¿no?, o en un trabajo del que te quieres alejar. Hay aspectos importantes que te anclan a esa situación, como son, por ejemplo, el hecho de que, bueno, vives acompañado de alguien, tienes compañía y en otro supuesto estarías solo o sola, y en el trabajo es que tienes un dinero que recibes todos los meses y que si cambias de trabajo a una estabilidad laboral y que si cambias eso lo perderías, ¿no? Entonces tienes que barajar de qué manera vas a considerar, vas a conseguir no sentirte solo, vas a conseguir sentirte acompañado en el futuro si es que quieres dejar a tu pareja, ¿vale? Porque así, así es como tú podrás tomar esa decisión sintiéndote seguro, segura, de que en el futuro no vas a estar solo, sola, ¿vale? Y lo mismo pasa con el trabajo. ¿Cómo vas a garantizar tus fuentes de ingresos y tu estabilidad laboral a un plazo suficientemente estable como para permitirte el lujo, entre comillas, de abandonar el trabajo en el que estás, ¿no? ¿Cómo puedes hacer eso? En el primer caso, a lo mejor rodearte o generarte una red de amigos, de amigas y de familiares que te den soporte. Iniciar a generar una serie de hábitos de estar con esas personas durante un tiempo importante como para que cuando inicies a tomar esa decisión, mejor dicho, tomes esa decisión, ya tengas esa red creada, ya tenga una serie de hábitos y lo único que estarás haciendo es mantenerte con el soporte de esas personas y sentirte acompañado, acompañada. Lo mismo pasa con el trabajo, ¿no? Si quieres abandonar ese trabajo del que no estás satisfecho o satisfecha, pues generar un ahorro suficiente, ¿no? Como para vivir un periodo, ¿no? Por tu cuenta, con una serie de ahorros, con una serie de coberturas económicas que te permitan funcionar con cierta holgura. El tema de la estabilidad laboral, bueno, también valorar de qué tipo de ofertas de empleo, ¿no? Tienes o sería conveniente aceptar y cómo negociarlas, ¿no? Te resultará mucho más fácil, entonces, asomarte a nuevas oportunidades profesionales porque tendrá claro que podrás mantener esos beneficios que tienes porque habrás establecido un entorno suficientemente seguro, suficientemente cómodo, pero a la vez podrás prescindir de ese elemento, ¿no?, del que te quieres alejar. Fíjate lo importante que es, ¿eh? Lo importante que es el hecho de alejarte de las fuentes actuales de malestar, pero a la vez proyectar en el futuro todos aquellos elementos que dan comodidad, seguridad a tus acciones como para sentir que estás tomando una decisión y que vas a saltar de una zona cómoda a otra nueva zona cómoda. Lo que estás haciendo realmente es ensanchar tu círculo de comodidad para transitar de un punto a otro. Bueno, y ahora te estarás preguntando ¿cuál de las dos estrategias me viene mejor a mí? ¿no? Tienes dos estrategias a disposición. ¿Con cuál te quedas, no? ¿Con una? ¿Con la primera? ¿Con la segunda? ¿Con ambas? Bueno, verás, verás. Hay personas cuyas decisiones les suponen una incomodidad por el hecho de asomarse y lanzarse al vacío de lo desconocido y otras personas que las decisiones les cuestan porque en el momento en el que la toman tienen que abandonar una zona cómoda en la que se sienten a gusto pero con la que en definitiva no están conformes, ¿vale? Bien, a alguna persona le causa más desasosiego, ¿no? Más desequilibrio, más incomodidad el asomarse hacia lo desconocido y a otra persona le cuesta más abandonar lo conocido y lo cómodo. Dependiendo de cuál de las dos personas seas, en cuál de los dos perfiles te identifiques, podrás elegir una u otra estrategia. Pero no cometas el error de pensar que tú eres de una manera o de otra. Realmente, a todos, ¿eh? A todos nos afectan los dos escenarios. Nos afecta, por un lado, asomarnos a lo desconocido y por el otro, abandonar lo bueno, la parte buena de lo conocido. Entonces, mi consejo es que utilice las dos estrategias. Que la combines según la situación y según tú sientas que estás teniendo miedo, dificultad a afrontar lo desconocido o estás anclado, anclada a una situación de comodidad que en el fondo no quieres abandonar con tanta facilidad. Ya tienes las dos estrategias. ¿Has utilizado alguna de ellas alguna vez? ¿Sientes algún impedimento más a la hora de actuar? ¿Qué dificultades tienes para iniciar a dar ese paso y a tomar esa decisión? Escríbeme en los comentarios, porque en la medida en la que tú me escribas con contenido con dificultades nuevas, yo puedo también crear más vídeos. Me vas a dar ideas y entonces te puedo ayudar de una manera más directa. Así que te espero en los comentarios, no faltes en mostrarme tus dudas, abrirte y confiar tus temores, porque en la medida en la que lo hagas vas a tener como premio más contenidos, más consejos, más información que te puede ayudar. Y, por cierto, eso de la incertidumbre, ¿tú qué crees? ¿Que ahora vivimos en una etapa, en un momento de mayor incertidumbre que en el pasado? ¿O en el pasado hubo más incertidumbre que a día de hoy? Tal vez, tal vez, estés pensando que hoy vivamos, vivimos en un periodo de mayor incertidumbre, pero no es así, es un autoengaño. La incertidumbre siempre ha existido, desde que existió el ser humano, ¿vale? Otra cosa que, bueno, seamos más conscientes o no. Hemos vivido una etapa de mucha estabilidad hasta este momento y la pandemia nos ha mostrado que en cualquier momento algo puede ocurrir y desestabilizar nuestra vida acomodada, ¿verdad? Y esto realmente siempre, siempre pudo pasar. Lo que ocurre es que ha pasado ahora. Y el hecho de ser ahora, de estar más consciente, de ser más consciente de ello, tal vez no puede generar mayor incomodidad. Pero no te olvides de ello. La incertidumbre siempre ha estado. De hecho, de hecho, te gustaría saber, por ejemplo, como Miguel Ángel, Miguel Ángel esculpió al David con tan solo 25 años, asumiendo un reto tan importante, siendo un perfecto desconocido, un artista desconocido, y se elevó a la fama una historia apasionante de cómo liderar la incertidumbre, de cómo gestionar la incertidumbre. O cómo Cristóbal Colón consiguió convencer a los reyes católicos en financiar su loca expedición de cruzar el océano Atlántico, de abandonar Finesterra e ir más allá de lo conocido. Pues también una historia apasionante de cómo gestionar la incertidumbre. O cómo Giuseppe Garibaldi, héroe patrio italiano, consiguió en el 1800 unificar Italia. Todos casos históricos, y te estoy hablando de momentos históricos muy distintos, 1800, 1500, ¿no? La incertidumbre siempre ha existido, pero las grandes figuras de la historia de la humanidad se han elevado precisamente porque supieron gestionar mejor que otros esa incertidumbre. Bien, todos esos contenidos, toda esa información tan interesante, la encuentras también en mi libro, en mi libro Liderar la incertidumbre, además de que vas a encontrar información sobre casos reales del día a día inspirado más en personas del mundo del deporte, como es Michael Jordan, Fuerton Senna, o Edurne Passaban, o Mireia Belmonte también. Todos esos casos los tienes también en el libro más detallados. Pero ahora vamos a la tercera estrategia, esa tercera estrategia, ese bonus track que te había prometido, ¿eh? No me he olvidado de ello, no, 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 no me he olvidado de ella. O sea, fíjate, es una estrategia tan sencilla que cuando te la vaya a descubrir, tú mira, de verdad, sí, de verdad, la cuestión es que tiene un elemento, un elemento muy concreto que es la valentía. Yo no sé si vas a ser tan valiente como para apostar por esa estrategia, ¿vale? ¿Por qué? Porque esa estrategia proviene precisamente del trabajo que yo hago a nivel de sesiones privadas con mis clientes, que muchas veces llegado a un momento de saturación total con un problema del que parece que están metidos en un pozo, en el más profundo, ¿eh? Y creen que ya lo han perdido todo, es cuando aplican esa estrategia, ¿vale? Y fíjate que el momento en el que la aplican se sienten liberados, liberados instantáneamente. Siente que, de repente, me suelen decir, mira, es como si ahora me pudiera mover sin un lastre. Es como si antes llevaba un lastre, una mochila que me pedía andar, y ahora puedo hacer la cosa. Me siento tan bien conmigo mismo, ¿no? ¿Y dónde surge, bueno? ¿Y cómo es esa estrategia? Fíjate que cuando ellos recurren a esta estrategia, que cuando están precisamente en lo más bajo de todo, y la aplican, después me dicen, ¡Oh, Roberto! La verdad que de haberla aplicado antes, ¿cuánto disgusto me hubiera ahorrado y cuánto tiempo también me hubiera ahorrado y pudiera haber aprovechado, ¿no? Siempre se dan cuenta a posteriori. Parece ser que para esta estrategia, para verla clara, hay que estar en lo más bajo de todo. Si has estado alguna vez en lo más bajo de todo, es muy probable que la hayas aplicado. Pero si es que no, fíjate, fíjate, de confiar en mí, de confiar en esta estrategia, lo que podrías ahorrarte, ¿eh? Lo que podrías ahorrarte de ir tan al fondo si tienes esa valentía de ponerla en práctica. ¿Cómo llamo yo esta estrategia? La asunción de pérdidas. Así como yo llamo esta tercera estrategia, estrategia, que tiene que ver básicamente con la renuncia. Renunciar a la expectativa de algo positivo. Dar por hecho que las cosas saldrán mal, o que están mal, ¿vale? Y a partir de ahí, situarse en una base sobre la que construir un nuevo futuro. ¿Cómo funciona esta estrategia? Funciona visualizando cuál es el peor escenario posible que podamos asumir. El peor escenario posible que sentimos que podemos asumir. Y a partir de ahí, dar la cosa por perdidas. Todo lo que está ahí, ¿vale? Está perdido, ¿vale? Nos situamos en ese escenario. Ese es el escenario que asumimos como perdido. Y tú me dirás, pero bueno, esto a mí me hace estar mal, porque si he perdido, bien. Pero fíjate, el cerebro no funciona así. El cerebro sufre más por la incertidumbre que por la certidumbre. Por la incertidumbre de si va a venir algo bueno o algo malo, que por la certeza de que haya algo, haya una consecuencia negativa, pero que a partir de esa consecuencia nos permite construir algo. ¿Te habrá pasado en tu vida, a lo mejor, haber estado en una situación en la que has sufrido mucho pendiente de un diagnóstico médico, por ejemplo, o de un examen, ¿no? En esos momentos en los que no sabes cuál es la respuesta, ¿no? Y estás incluso dispuesto a que sea algo malo y quiere que esa situación de incertidumbre se vaya lo antes posible, ¿no? De alguna manera es la demostración de que el cerebro sufre más por la, digamos, por estar codeado, ¿no? Rodeado de un escenario incierto que por el hecho de estar en un escenario seguro, aunque fuera negativo o, bueno, de una manera negativa, pero asumible. Eso es importantísimo. ¿Qué es lo que le sucede a las personas cuando se sitúan en ese escenario? Se sitúan ahí y a partir de ahí su mente se libera. Siempre me dicen es que ya he soltado un lastre. Ya he dado por perdida la relación con mi pareja y ya siento que puedo reconstruir mi vida. Ya he dado la relación por perdida con mi empleado, con esta persona de mi equipo y ya le he dicho incluso si quiere que busquemos la solución, una salida y me siento muy liberado, liberada de esa situación y puedo iniciar a dedicarme a tomar decisiones importantes. Sí, porque cuando el cerebro da por asentada una situación, da por estable una situación, se puede liberar y puede iniciar a pensar, a proyectar, a construir algo y lo que vendrá después siempre será mejor porque habrá venido de una reconstrucción respecto a un escenario incierto que te va a impedir construir cualquier cosa. Por lo tanto, importante para esa estrategia asumir pérdidas, es decir, situarse en un escenario de pérdidas pero que a la vez te da esa seguridad, esa atalaya a partir de la cual puede construir, digamos, un escenario nuevo y alternativo. De no asumir esa pérdida siempre estarás suspendido en ese limbo en el que no podrás construir nada nuevo. Estarás constantemente a la expectativa de que algo pueda pasar bloqueado, bloqueada y sobre todo perdiendo la rienda de los acontecimientos y esperando que sean los acontecimientos que decidan por ti. Por lo tanto, también estarás en una situación de percepción o falta de percepción de control que minará, minará tu propia autoestima y tu propia sensación de ser una persona que puede hacer algo con una situación. Importante, trata de recuperar esa zona de control situándote en ese escenario. Bien, ¿qué te parece todo esto? Interesante, ¿verdad? Fíjate, fíjate, no sé si conocías esa estrategia, me gustaría que me dijeras si te planteas ponerla en práctica. Y bueno, ya estamos llegando al final de este vídeo, ¿no? Y siempre quiero recordarte en el final de que si te ha gustado el vídeo, que le des a like si todavía no lo has hecho, que te suscribas a este canal si consideras que puedes recibir información interesante en los próximos vídeos, que le des a la campanita precisamente para recibir el aviso. No se te olvide que también tengo los directos sobre empleabilidad que trato en este canal y que te pueden interesar. Y, por supuesto, si crees que los contenidos de este vídeo pueden ayudar a otras personas, que comparta los contenidos. Con esto es todo, la verdad, encantado nuevamente de haber estado aquí contigo y, como siempre, te espero en el próximo vídeo que llegará muy prontito. ¡Hasta luego!